Música Bendecida noche, queridos amigos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y seguimos de la mano de ese gran Patriarca, de ese gran San José, de ese protector de nuestro amado Jesús. Hoy hemos llegado ya al segundo día, al segundo día de la mano de San José, para que Él nos proteja y nos cuide como cuidaba, como cuidó a el divino niño, a ese niño Jesús bendito. Por eso, los animo a que me acompañen en este segundo día, en esta novena a San José, Él, que es el protagonista de estos nueve días, y ese día solemne, ese 19 de marzo, conmemorado a Él. Por eso, recemos juntos la novena a San José, para unirnos más a ese santo, para caminar de su mano. Digamos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia, protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia, y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén, amén y amén. Segundo día. Oh, benignísimo Jesús, así como consolaste a tu Padre San José en la pobreza y desamparo de Belén, con tu nacimiento y con los cánticos de los ángeles y visita de los pastores, así también te suplicamos humildemente por intercesión del mismo San José, que nos concedas llevar con paciencia nuestra pobreza y desamparo en esta vida, y que alegres nuestro espíritu con tu presencia y tu gracia, y con la esperanza de la gloria eterna. Amén, amén y amén. Oración final. Oh, custodio y Padre de las Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas a la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre, castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Y con esta santa novena, queremos entregarte todas nuestras intenciones, Patriarca San José. Queremos que tú, con tu humildad y tu bondad, nos protejas, nos curas, que extiendas tu manto sobre toda la humanidad, sobre todas esas personas que quieren estar en conflicto, que quieren seguir derramando sangre en todos esos países donde no hay paz y solo guerra. Que seas tú, a través de ese santo manto, protegiéndonos y cubriéndonos. San José, para ti no hay nada imposible. Dale la cura a tantos enfermos. Dale el consuelo a tantas personas deprimidas y haz que haya mucha conversión de corazones en tanta soberbia de las personas, San José. Que seas tú, San José, cubriéndonos y protegiéndonos con tu sagrado manto. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Te colocamos nuestras intenciones, las intenciones de toda nuestra querida audiencia que está allí siguiéndonos y pidiendo para que pronto haya toda esa comunicación entre todos nosotros para seguir allí en ferviente oración. Querido San José, cúbrenos y protégenos como protegiste al divino niño Jesús. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre y Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Oh, Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que le veneremos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entrego todos mis intereses y mis deseos. Oh, San José, asísteme con tu poderosa intercesión. Obtén por mí de tu divino Hijo, vuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial pueda ofrecer mi gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Oh, San José, nunca me cansaré de contemplarte con el niño Jesús dormido en tus brazos. No me atrevo a acercarme mientras que el niño reposa sobre tu amantísimo corazón. abrázale fuertemente en mi nombre y de parte mía besa su divina y sagrada cabecita. Luego suplícale que me devuelva ese beso a la hora de mi último suspiro. Amén. Señor Jesús, en medio del camino cuaresmal hacia la Pascua, ayúdanos a tomarnos de la mano de San José para encontrarte a ti en silencio. San José, fiel amigo de Cristo Dios y hombre, ruega por nosotros, guíanos en el camino de la vida y apura nuestra conversión. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Oh, San José, danos tu santa bendición y que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muchísimas gracias por estar allí acompañándonos, por estar en el dial de Jesús, José y María. Que Dios, María, que San José nos bendiga a todos. Los dejamos con el culmen de toda oración, la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía de la Babe de la låga Martin. Ás de la